Los más pequeños, y por qué no, también los mayores, volverán a disfrutar del desfile de color y diversión de la gran cabalgata de feria, una cita ya ineludible cuando llegan las fiestas patronales de la ciudad. Todo está preparado para que las carrozas recorran las calles de Utíes en un trayecto ya conocido por los de Utíes. Salida desde las murallas reales, Plaza de África, Paseo de las Palmeras y Avenida Compañía de Mar, hasta finalizar su recorrido en la portada del recinto ferial. Hemos traído un poquito lo que es la animación infantil, porque era lo que más o menos cada año está, vamos a decir, entre comillas, de moda. Y esto es lo que ahora mismo los peques les gustan ver y entonces esto es lo que hemos traído este año para que ellos disfruten, porque lo principal es que las carrozas las disfruten los niños o los padres también, por supuesto, pero sobre todo los niños. La patrulla canina o un forzudo Hércules serán algunos de los personajes que este año despertarán las sonrisas de niños y mayores. La reina de las fiestas patronales estará acompañada por todos aquellos pequeños que deseen participar en esta tradicional cabalgata, cuya salida está prevista en miércoles 31 a las 9 de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!